Música 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 Y era tú la luz que me ilumina, la que le dio razón y fuerza a mi vida, juraste amor eterno y que por siempre te sería fiel, que el universo era perfecto y llenaría mi alma de placer, pero oh no, querida. Y ahora me borras simplemente de tu vida, como sufre el alma y lloro porque siento y veo que no pudo ser, que lo soñado y lo vivido se ha quedado aquí tú y no. Música 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 Música